Los Caralampios de la Tarde, by Bernardo Donino. Caralampios de la Tarde están muy interesantes. Caralampios de la Tarde están los más interesantes del mundo. Cuando el mundo, vamos a la tienda. En la tienda hay una guitarra. Y las guitarras en las montañas están muy interesantes. Cuando viene a la Vía de los Sueños, pienso en los Caralampios. Los Caralampios en la mañana. Están los Caralampios de la Tarde. Los Caralampios de la Tarde están los muy más interesantes del todo el mundo. El todo el mundo. Los Caralampios de la Tarde están los Caralampios de la Tarde. Caralampios de la Tarde está muy interesantes en todo el mundo. Muchas gracias y Caralampios de la Tarde.